El Comisionado Estatal de Atención a Víctimas, Salvador Ceja Barrera, capacitó en materia de atención a víctimas a delegados de 10 regiones de Michoacán de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El comisionado expuso los temas, tarea del asesor jurídico de la víctima en la audiencia inicial, en del juicio familiar oral y en el juicio de amparo. Los funcionarios que participaron en la capacitación atienden las regiones de Pátzcuaro, Morelia, Ciudad Hidalgo, Zacapu, Lázaro Cárdenas, Puruándiro, Quiroga, Salvador Escalante, Sinzunzan y Marabatío. En el acontecimiento que se efectuó en la Casa de la Cultura de Pátzcuaro, también participaron los jueces Julio Carrizales y Eva Mayés Bustamante, además de la jefa del Departamento de Normatividad y Amparos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Isaura González. Asimismo, al curso de capacitación se dieron cita a abogados litigantes interesados en la materia.